Capítulo 14. El poder de las palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El poder del sí y no. ¿Cuántos dijeron sí cuando querían decir no? Generalmente tenemos miedo a decir que no, porque no queremos desentonar. Si todo el mundo hace algo, ¿cómo vas a decir que no quieres hacerlo? Tenemos miedo a las consecuencias negativas de haber dicho que no. ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar el otro? Tal vez me retire su amor si le digo que no quiero hacer lo que me pide. El no es necesario y debemos aprender a decirlo con paz. Podemos y está permitido decir no. Decir no muchas veces es sinónimo de salud, sin odios ni broncas, ni en malos tonos. Podemos decir no. Cuando nos cuesta decir no es porque no sabemos ni podemos distinguir cuál es nuestra prioridad en la vida, hacia dónde estamos apuntando y cuál es nuestro blanco. Las decisiones que tomes van a estar determinadas por el objetivo que quieras alcanzar. ¿Estás apuntando al lugar correcto con tus palabras? ¿Tomas tus decisiones de acuerdo a los objetivos que te propusiste o estás viviendo y hablando sólo por hablar y llenar espacios vacíos? Cuando uno tiene un blanco correcto puede definir qué es lo que va a aceptar y qué es lo que va a rechazar. El sí y el no no son sólo palabras sino límites y permisos que nos damos. El sí y el no forman parte de toda negociación. El sí y el no determinarán tu posición de liderazgo, autoridad y control sobre tu propia vida. El sí y el no hablarán de ti mismo, de tus intereses y tus determinaciones. Un sí y un no dichos con sabiduría y a tiempo te evitarán grandes dolores de cabeza. Cada sí y cada no que establezcas determinará una solución o un nuevo problema. Cada sí y cada no que emitas sabiamente o no estarás acercándote o alejándote de tu éxito. Cada sí y cada no que pronuncias te hará mantenerte enfocado. Cuando conoces cuál es tu blanco específico sabes a qué cosas decirles no y a qué decirle sí. Sabes a quién elegir con quién hablar. Ser responsable. Responsabilidad es saber qué hacer y qué no. La gente se destaca cuando tiene palabras y cumple con lo que promete. Deben creer en ti que tú sí es un sí y que tú no sea un no. Y si por un momento dudas acerca de la respuesta que debes dar. Tómate cinco minutos. Y di como en la pauta publicitaria. Me tomo cinco minutos y me tomo un té. Tú tómate cinco minutos o todos los que necesites antes de decir un sí o un no como respuesta. Date tiempo. Permítete reflexionar para evaluar y decidir. Nadie puede tomar el control de tu tiempo y de tus decisiones. El otro podrá esperar unos minutos. Una vez que decidas mantén lo que hayas determinado hacer. No lo cambies. Si te equivocas puedes volver a empezar. Determina un objetivo y cúmplelo. Debes estar respaldado por la verdad y no por la falsedad o la mentira. Ser fiel a uno mismo y a nuestras palabras nos convertirá en personas creíbles y confiables tanto si hemos dicho sí como no. Si quedas en encontrarte a una determinada hora hazlo. No llegues tarde. Si te comprometiste a asistir a alguien en una determinada situación, cúmplelo. No lo postergues ni lo canceles. Si firmaste un contrato, sé responsable. Las palabras tienen valor. Seamos fieles a nosotros. No pactes con nadie, solo con ti mismo. Pero una vez que des tu palabra, sé fieles a ella. Cuando somos capaces de llevar a cabo lo que hemos prometido, nuestras relaciones, sean familiares, laboreales o sociales, son cada vez más óptimas. Un hombre fiel a sus palabras es confiable y apto para estar en niveles de poder y liderazgo. Controlemos lo que sí podemos controlar nuestras palabras, porque te conviertes en lo que piensas y cómo lo dices. No funcionemos por emoción, sino por convicción. Hay personas que actúan según lo que sienten. Me siento mal, me siento bien. Un día se sienten reyes y al otro día insignificante. El lunes sienten que el trabajo es lo más importante, pero el martes lo fundamental es la familia. El lunes se casan con alguien porque sienten que lo aman, pero a la semana siguiente se separan porque sienten que ya no lo quieren. Sienten ganas de tener un hijo, pero días después abandonan la idea porque sienten que les arruinará la vida. Es esa gente que vive animada un día y desanimada al otro. Y de acuerdo a lo que siente es cómo maneja su vida. Son personas que hoy dicen en blanco y mañana negro. Tú no te muevas por ideas o estados de ánimo. Hazlo por convicción. La convicción es la determinación y la seguridad acerca de una situación. El gran problema de la sociedad de hoy es que no tienes gente con convicción. No te dejes llevar por tu mente, que es lo más demente que tienes. La palabra de fe es la única y la verdadera. Tienes que aprender a frenar tu mente y a crecer. Nadie hará nada por ti. Tú tienes que hacerlo. Suelta la palabra y actúa con convicción. Llénate de palabras de ánimo, de fe. Habla con fe. Renueva tu mente. Tus palabras se nutrirán de lo que crees. Cree lo que confiesas. ¿De dónde sale lo que creo? De lo que pienso. Lo que pienso lo creo y lo que creo confieso. ¿De dónde sale lo que pienso? De lo que oigo. Lo que confieso es lo que creo. Lo que creo viene de lo que pienso. No permitas que tus pensamientos te arrastren. No te muevas por lo que sientes. Sé leal a la verdad, a tu convicción y no a tus sentimientos. Hubo dos hermanos que a un día dijeron, se puede volar. Y todo el mundo se rió. Alrededor del año 1900 construyeron un avión y quisieron levantar vuelo. Uno de ellos lo consiguió, pero el avión se cayó y el filoto murió. El otro hermano enterró al fallecido, pero no enterró su sueño y su fe. Entonces volvió a probar. Pasaron doce años y el hermano vivo mejoró su avión y voló sobre Nueva York. Por primera vez el hombre alcanzaba el cielo con una máquina. Puede morirse todo a tu alrededor, pero nunca entierres con tus muertos tu fe. Nunca sepultes tus sueños. Lo que pido, eso recibo. Es habitual ver a ciertas personas que no pueden ser felices porque no expresan directamente lo que quieren, lo que desean o lo que piensan. Piden, desean, anhelan si ser específicos. Muchos tienen inmensos deseos en su corazón, en su mente, anhelan alcanzar metas, pero no pueden ni saben expresarlos. Son esas personas que cuando se les pregunta qué es lo que están esperando de la vida, responden paz, amor, felicidad, salud, dinero. Y esos deseos no son malos, pero son indefinidos. Metas abstractas imposibles de evaluar. Cuando pedimos, necesitamos ser concretos. Solo así podremos enfocarnos en las estrategias que debemos diseñar para alcanzar nuestras metas. Necesitamos establecer cuánto queremos ganar, qué auto queremos, qué tipo de relación estamos buscando. De esta forma estaremos enfocados y podremos poner en acción lo que antes fue un deseo en voz alta. Cuando pidas algo, sé específico, no seas voltero. Afirma lo que estás esperando recibir, pídelo y llama a las cosas por su nombre. Si no conoces cuáles son tus derechos, nunca vas a poder pedir bien, nunca sabrás como conviene. A diario nos encontramos con personas que asumen una actitud errónea en el momento de pedir lo que desean recibir. Y aquí está la respuesta por qué unos reciben y otros no. Pides y no recibes porque pides mal. Pides sin certeza y la duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Pide de acuerdo a lo que estás esperando recibir. Sin embargo, muchas personas suelen hablar y pedir, victimizándose. Son aquellas que en lugar de pedir me compras un helado o decir me voy a comprar un helado porque tengo ganas de comerlo, dicen. Horas encerrados acá con tanto trabajo, muriéndome de calor y nadie hace nada por mí. Ahora bien, si en este momento te identificas con este estilo de personas, piensas por un momento, ¿por qué no puede pedir las cosas por su nombre y decir quiero un helado? ¿Cuál es el problema de que lo haga así? Lo que sucede es que la mayor parte del tiempo pensamos que no tenemos la capacidad para expresar lo que queremos, o peor aún, que no nos merecemos aquello que deseamos. Y esto es falso. Todo, aún los aspectos más ínfimos, fue creado para que podamos disfrutarlo. Los vuelteros son los que no dicen las cosas directamente. Por ejemplo, en lugar de indicarle a los demás que les gustaría que los visitaran, dan miles de vueltas para hacerles saber que se sienten solos y abandonados. Enfermándose al hablar. Es el típico caso de aquellas personas que se enferman cuando están atravesando un problema o una dificultad. Son las que no pueden poner en palabras sus emociones. Entonces, son sus cuerpos los que deben hablar. En estos casos, es común que manifiesten síntomas como fiebre, dolores de cabeza o mareos, malestares estomacales que denotarán que algo malo está sucediendo. De esta forma, quienes los rodean se verán obligados a acercárseles y preguntarles qué es lo que les pasa. Estos personajes, en vez de decir, me voy una semana de vacaciones porque necesito descansar, o esta semana no hago nada porque no doy más, prefieren enfermarse para poder estar en cama y justificar un tal vez merecido descanso. Comunicación indirecta. Al no poder expresar lo que quieren, las personas envían indirectas y misiles todo el tiempo, de alguna u otra manera, con el propósito de que alguien entenderá a los golpes, lo que ellas no pueden poner en palabras claras y concisas. Tienes que ser consciente de que el que pide, recibe. Si uno no puede expresar en palabras todo lo que desea, termina comiéndose todos esos sentimientos. Lo malo del caso es que si nos comemos lo que transcurre dentro nuestro, nos estaremos comiendo a nosotros mismos. Podemos hablar por emoción, sentimiento, opinión o fe. Emoción es lo que siento ahora. Sentimiento es lo que vengo sintiendo desde hace mucho tiempo. Estos últimos muchas veces terminan convirtiéndose en resentimientos, es decir, sentimientos que evolucionan con el tiempo y que si no son expresados en palabras como debería ser, terminan lastimando nuestro cuerpo. Necesitamos aprender a hablar y a darle valor a cada palabra que enunciamos. Las palabras tienen poder para construir, pero también para destruir. Dependerá de nosotros cuáles elegiremos para comunicarnos, para crecer y estar sanos. Necesitamos aprender a transmitir nuestros sueños, metas y proyectos. Es tiempo de bendecir nuestra vida, de emitir palabras de aliento, de sabiduría, de proyección, de poder, de fe, de vida. Mientras estemos hablando de vida, nuestros sueños se irán cumpliendo. Los no que te sanan. Un no pronunciado con la más profunda convicción es mejor y más grande que un sí enunciado sólo con el propósito de complacer a lo que es peor de evitar un problema, decía Gandhi. Para tener más salud y más éxito, necesitamos decir más no a determinados hechos y a cierto tipo de personas. William Uri cita El arte de liderar no está en decir sí, sino en saber decir no. Muchas veces no logramos decir no cuando deseamos hacerlo y sabemos que deberíamos. Para superar esta situación debemos No idealizar a nadie Al idealizar a la otra persona, la estamos colocando en un rol superior Mientras nosotros nos disminuimos Haciéndonos de esta manera más vulnerables Y imponiéndonos a que el otro pueda irnos Si nos conectamos con otra gente Cualquiera sea el lugar que la persona ocupe Debe ser de igual a igual Porque ponerse arriba de es un acto de soberbia Y por debajo De habilita a que los otros decidan humillarnos Debemos recordar que todos venimos del mismo tronco Y todos merecemos las mismas oportunidades No reaccionar mal ante las palabras de la gente Hay frases que llegarán para lastimarte Y provocar una reacción De ese mensaje que te transmiten Las personas que pronuncian esas palabras Se llaman en psicología Tóxicas El ofendido Es el que con una palabra O conducta tuya Se ofende Y de esa manera manipula Transmite el mensaje Según cómo te comportes Yo estaré o no Para que los demás Queden a la expectativa de sus acciones El que tira y corre Es el que pasa Tira un misil Y sigue de largo Porque lo único que está buscando Es tu reacción El que triangula Es el que lleva y trae Te sumerge en el medio De una discusión Que no te corresponde Para que tomes partido Y salgas en defensa De alguna de las partes El psicópata Es el que felicita Y descalifica al mismo tiempo El reaccionario Le gusta discutir Criticar Y buscar que te sumes a él Para hacerle perder tiempo Para hacerte perder el tiempo Un consejo Para caminar Con salud No reacciones Ante las palabras De la gente Aprende A no esperar Nada de nadie Si ponemos Las expectativas En la gente Solo obtendremos Frustración Porque un día Responderán Bien Y otro día mal No existe nada más variable Que las emociones humanas No compararte con nadie No te compares Ni te permites Que te comparen Porque no necesitas Ser como nadie Las personas Con problemas De estima Viven comparándose Tú tienes marido Hijos Y yo no Tú trabajas Tanta cantidad de horas Pero yo trabajo más Todas las bendiciones Tienen un nombre Debes aprender A capturarlas Y disfrutar De aquellas Que tienen escrito Tus señas Particulares No fusilar A los demás No tomes Como personal Lo que te digan Otros Alguien me dijo Que aquel dijo Que el otro Habló mal de mí Si te rechazan No lo asumas Como personal Existirán Ciertos Desjustificaciones Posibles A cada accionar Quizás La persona Que te lastimó Fue lastimada Por lo cual Herirá A quien sea Por su propio Conflicto No te apresures No valorar El dolor Debemos Identificarnos Con la felicidad Y con el éxito No con el dolor No vinimos A este mundo A cargar Ninguna cruz Ni a pagar Ningún precio Sino a cumplir Con nuestro propósito Y a explotar Al máximo Todo el potencial Del que disponemos No ponerte En víctima Cuando uno Tiene el control Remoto De sus emociones Y pensamientos Decide Que sentir Que pensar Y que hablar No entregues El poder De tus sentimientos A los demás Porque si lo haces Serás un títere En sus manos Nadie Podrá lastimarte A menos Que le des Permiso No querer Cambiar A nadie No gastes Tus energías Queriendo cambiar A tu esposo Esposa Suegros Hijos Jefes Etcétera Porque si la persona No quiere No cambia La mejor manera De que el otro Cambie Es no queriéndolo Cambiar Si tenemos en claro Y podemos decir No A todo aquello Que nos perjudique Si sabemos decir No A todo aquello Que nos convierte En dependiente De los otros Estaremos listos Y preparados Para accionar Todas aquellas Oportunidades Que se merecen Un sí Cuando sabemos Decir no Estamos preparados Para defender Nuestros propios Intereses Lo cual Denotará Que estamos Enfocados Hacia nuestros Objetivos La forma Como comunicamos El no Y el hecho Mismo De hacerlo Determina La calidad De nuestra vida Démosle valor A cada palabra Que decimos No digamos Sí Cuando en realidad Queremos decir no No tengamos miedo A perder Ni a dejar De ser Aceptados O amados O tenidos En cuenta Por saber Decir un no Certero Y eficaz A tiempo Respuestemos Cada no Que digamos El escritor William Ury Describe En su libro El poder De un no Positivo Los tres Grandes dones De un no Positivo Crea Lo que necesitamos Por cada sí Importante Es necesario Es necesario Decir mil veces No Protege Lo que valoramos El no Positivo Nos permite Establecer Mantener Y defender Los límites Críticos Cambia Lo que ya No funciona Digámosle No A la complacencia Y al estancamiento De un lugar De trabajo Un primer Y certero No Muchas veces Es el principio Del camino Que necesitamos Recorrer Para llegar A establecer Vínculos Interpersonales Sanos Y acuerdos Exitosos Si crees En las palabras Que dices A diarios Y las llevas A acciones Concretas Dejarás De vivir De falsas Expectativas De la gente Y de las limosnas Que puedan Darte Si te aferras A la palabra De fe Comenzarás A ver cumplidos Todos tus sueños Harás Lo que nunca Existe Y las cosas Viejas Serán borradas Todo De ahora en más Será Un hecho Nuevo Los Otro Y yo Acoso Alguna fuente Vierte Vierte Por una misma Abertura Agua dulce Y amarga ¿Puede La higuera Producir Aceitunas O la Vid Higos La respuesta Es no Así también Es como De una misma Boca No puede Brotar Palabras De amor Y odio Nuestra lengua Es un miembro Pequeño Pero Se jacta De grandes Cosas Enormes Incendios Son capaces De encender Nuestras Palabras Los seres Humanos Necesitamos Permanentemente Comunicarnos Con nosotros A través Del lenguaje De la conversación Y de las palabras Podemos dar A conocer Cómo nos Sentimos Qué es lo que Nos está Pasando Somos capaces De proyectar Soñar Acariciar Amar Fiestejar Bendecir Odiar Y maldecir Muchos De los errores Que hemos cometido Se han debido A que no hemos Sabido expresar Ni comunicar Lo que hemos Querido decir Tal vez No supimos Elegir Las palabras Correctas O perdimos El tiempo En Enunciar Frases Vacías Sin darnos Cuenta De que En el fondo No estamos Diciendo Nada Con lo cual El otro No entendió En absoluto Nuestro mensaje También puede Ocurrir Que la otra Persona No registre Lo que Estaba diciendo Por distracción Falta de interés Cansancio Aburrimiento Estrés O simplemente Porque nuestras Palabras Solo denotan Bronca Ira Enojo Enfrentamiento O discusión La mayor Parte de nuestro Tiempo No estamos Escuchando A los otros Sino que Estamos Prestando Atención A lo que Le iremos A decir A aconsejar O a contestar Otorgándole así Mayor poder A nuestras Palabras Que a escuchar Al otro Sin embargo Saber escuchar Resulta mucho Más eficaz Que verbalizar Miles De vocablos Sin parar Si pudiéramos Prestar atención A lo que Los otros Intentan Decirnos No solo Lograríamos Entenderlos Sino que Llegaríamos A comprender Su interior Y su accionar Todos Hemos Tomado Malas Decisiones Alguna vez Porque Nos faltaron Palabras De sabiduría Muchas veces Nos fuimos De boca Dijimos Lo que No teníamos Que decir Y por falta De reflexión Y otras Tantas veces Hicimos Lo que No tendríamos Que haber Hecho Solo Cuando alguien Camina Sabiendo Que decir Y que hacer Se convierte En una persona Sagaz Sagacidad No implica Hacer trampa No es Ser pícaro No es Abusar De la Viveza Criolla Sino que Es la capacidad De ser consciente De las oportunidades Que tenemos A nuestro alrededor Para sacarle El máximo Provecho La sabiduría No se aprende Se entiende Necesitamos Aprender A escucharnos Primero Para así Poder ser Entendidos Por los otros De lo contrario Solo Viviremos Haciendo monólogos Que a nadie Interesan La comunicación Es esencial Y primordial En el vínculo Interpersonal Que establecemos A diario Comienza Por cuidar Lo que hablas Contigo mismo Podemos Podemos Enunciar Cientos De palabras Y no decir Absolutamente Nada Y podemos Elegir Lo que Hemos De decir Sabiendo Que es Lo que Esperamos Que estas Palabras Produzcan En nosotros Comuniquémonos Eficazmente A continuación Algunos Ejemplos De comunicación Breve Y eficaz El día En que Nelson Mandela Fue liberado Tras 27 años De prisión En Sudáfrica Emitió La breve Alocución Que señaló El fin Del Apartheid Solo Necesitó Hablar Durante Cinco Minutos La oratoria De Winston Churchill Ayudó A salvar A Inglaterra De ser vencida En la Segunda Guerra Mundial La lectura Del texto Completó Duró Seis Minutos Cuando hablamos No lo hagamos Por emoción Ni por sentimiento Ni por expresar Una opinión Ligera Hablemos Porque lo que Hemos de decir Será un canal De comunicación Y resolución Hablar No significa Imponer Nuestra verdad Cueste lo que cueste Sino expresar Nuestra Perspectiva Y dar A conocer Un mensaje Una vez Dicho Esto Los otros Serán libres De aceptarlo O no No debemos Dejemos Que nuestras Palabras Nos condenen Y condenen Nos busquen O enjuicien Llenémoslos De palabras De vida De pasión De aliento De estima De motivación De anhelos De deseos Y accionemos De acuerdo A ellas Aprendamos A hablar En positivo Y no en negativo Hablemos Claro Sujétate Con fuerza Es mejor Que ten cuidado De no caerte Estos son los Alimentos Que puedes Tomar Es más positivo Que estos Son tus alimentos Prohibidos Siéntate Siéntate aquí Es mejor Que no te sientas Tan cerca Del televisor Nelson Mandela No llamó A sus memorias Un largo camino Para dejar El aparte Sino Un largo camino Hacia la libertad Su compromiso No era contra El aparte Sino a favor De la libertad No hagamos Politiquería Con las palabras Otorguemosle Valor Convicción Y firmeza A cada una Construyamos Con ellas Puentes No los Polemos